El presidente de Grupo MED, Frances Maristani, ha denunciado este martes en el programa de Ana Rosa que el gobierno de Pedro Sánchez les ha ignorado pese a tener la capacidad de repartir miles de test a la semana. Ha sido en una entrevista con Ana Rosa, donde Frances Maristani ha informado de que pese a que su empresa se dirigió al gobierno, este ignoró su oferta para distribuir test a España, nos dirigimos a presidencia del gobierno, y la verdad es que no hubo punto 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 nos escucharon, pero poca cosa más. Esto ocurrió cuando empezó el confinamiento, ahora hace unas tres semanas, explica Francesc ante una Ana Rosa que no da crédito con lo que escucha y ha criticado, una vez más, la gestión del gobierno diciendo que esto es un escándalo mientras, el presidente del grupo MED asiente y dice, imagínate nosotros el resquemor que lleva uno por dentro viendo cómo otros países están consiguiendo las pruebas necesarias mientras tu país sigue de manera estápica diciendo que es difícil de conseguir los materiales necesarios. Francesc Maristani también explica que el presidente de la Generalitat, Quintora, les llamó ayer lunes para pedir toda la información necesaria. El gobierno hasta testa 30.000 familias mientras esta empresa denuncia la actitud del gobierno con su oferta de proporcionar miles de test, el ejecutivo tiene previsto realizar test a unas 30.000 familias para conocer si han pasado el coronavirus, y determinar el grado de expansión de la pandemia en España. El documento que ha salido a la luz hoy martes, se realizarán test rápidos a unas 62.400 personas, a quienes den negativo, se les hará una PCR, siendo una prueba fiable al 100%. ¡Suscríbete al canal!